Quiero que viva y entusiasmo a ganar aquí llegó el politécnico Será el campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol El campeón y sus colores y albando sus ganos son el fútbol ¡Gracias! 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 Gracias.